¡Vamos! ¡Carajo! ¡Uy, carajo! ¡Bravo! ¿Este fue esta? ¿Este motor más grande? ¿Este es? ¡Castro! ¡Castro! ¿Ves esa derrapada, eh? ¡Avamos! ¡Castro con Visubiche y Evo! ¡Este es Rommel, huevón! ¡No, Martínez, huevón! ¡Castro! 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 ¡Viva! ¡Mierda! 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 ¡Es mayor 604! ¡Guay, mierda! ¡Hala bien! ¡Guay! ¡Mierda! ¡Hala bien! ¡Guay! ¡Es 604! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Castro Yangali! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Ahí está la máquina de competencia! La cuarta máquina de Carlos Castro. sobrino del cerro y al galiba dicen que la magia de oro 604 604 por Chinchenos a las 22 a las 9 atención el sobrino Chinchenos Raúl atención ¡Suscríbete al canal! 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 a la mierda no esta muy lejos de Rommel a la mierda y esta que te veo no habrá corrido 3 veces en su vida caminense en Inca no va pero vamos a subir en la máquina si la dominan mejor que a su hermano claro en alta plaza hoy sí que es segundo que loco que loco no 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 no